Música Es dramático lo que se observa aquí Hay por lo menos 3 o 4 muertos La gente sigue disparando en medio del pillaje, en medio del saqueo de afuera En este momento estoy escuchando la artillería antiaérea Televisión nacional, muy breve Este momento para ti, ¿qué significa? Yo quiero ir a ver a la raja Journalist 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 ¿Vale? Bazuca Bazuca, no, bazuca Bazuca, no, bazuca No, no, no En un reportaje especial para 60 minutos Este despacho con Santiago Pavlovich Yo personalmente se me ponen los pelos de punta cuando veo este video, cuando escucho esa música Veo esas imágenes porque hoy tenemos la oportunidad de decir buenas noches a todos Buenas noches, Santiago Pavlovich, cantidad de historias Santiago, bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarnos Encantado, fue el tiempo que no estábamos Tiempo que no teníamos la posibilidad de estar Desde que entrevistamos al candidato Boric Exactamente, desde esa oportunidad En un canal amigo En un canal amigo, hoy presidente Gabriel Boric ¿Cuántos años en TVN, Santiago? Demasiado ya Demasiado 52 52 53 años Yo creo que soy, después de Carcuro, yo creo que debe ser la persona más Con mayor años, con mayor cantidad de años en el canal Con más historia acá Y creo que debe ser, no sé, junto con Carcuro también, los más viejos de toda la televisión chilena Probablemente, ¿no? Viejo en el buen sentido, no sé, en empezar a... Con más historia Llegaste a hacer la práctica acá Yo llegué a hacer la práctica En ese tiempo no se pagaba la práctica En marzo del año 70 Y trabajé tres meses de balde, como decía mi mamá Ajá Sin sueldo y al final me contrataron en julio del 70 Yo creo que con Santiago Pablo... Estaban todos mis compañeros del curso Estaban Gonzalo Bertrán Estaban las hijas de Palestro Las niñas Gabor Las Colodro Las dos niñas Colodro Claro La Tita y la Oro Qué notable Bueno, yo creo que con Santiago podríamos hacer dos capítulos Con todo el material de archivo que hay de él Con las historias Pero tratamos de buscar algunas Que nos parecieron interesantes, relevantes Porque además Probablemente Se vinculan con lo que usted Imagina de inmediato de Santiago Pablo Conflictos Estando ahí donde las papas queman Quiero presentarte el primer video Para que luego nos cuentes Cómo se dio esta instancia Mira A las horas de celebrarse el nuevo año Los periodistas de Tere Diario Se han reunido Con el presidente de la Junta de Gobierno General Augusto Pinochet Con él Queremos conversar brevemente Él también tiene que seguir su programa Y nos vamos con la primera pregunta General Al terminar este año A pocas horas de iniciarse el próximo ¿Cuál es el balance de la gestión del gobierno militar Durante los tres meses pasados? Yo creo que el balance Es un balance positivo Cualquier positivo Porque Prácticamente A partir del día 11 de septiembre El país Dio Un giro De 180 grados A ver Esta imagen Es muy potente Por lo que representa El momento En el cual se da esta entrevista Cuéntanos por favor El contexto De cómo se llega a entrevistar a Pinochet Bueno Estaba cerca de la Navidad Y yo estaba a cargo Del departamento de prensa Estaba a cargo porque Mi amigo Gonzalo Bertrán Había quedado como Gerente de producción del canal Y mi otro amigo Que era Emilio de Navigas Prácticamente Me presionaron Para que Asumiera Porque Si no iba a ser Muy problemático Con Con Desbío Y qué sé yo Con la situación Que se iba a generar en el canal Y en realidad Estuve como Seis meses Entonces Esta cosa Se dio Conversando Con Bertrán Y con Y con el director Del canal Que en ese momento Era un coronel Sepúlveda El papá De los Hermanos Sepúlveda De Reinaldo De Reinaldo De Rodrigo Que era un señor Muy buena onda Quien trató De no ser Abusador En general Con la gente Y que había estado A cargo De relaciones públicas De la fuerza aérea Y que Era lo Más alejado De los que vinieron Después Digamos que eran En general Bastante brutos Como Como jefes Del canal Que fueron Casi todos Militares ¿No? Y esta entrevista Se dio Pero Es curioso Porque Después de esta entrevista Yo me guardé La pregunta Que ahí no aparece Pero que La pregunta Era sobre Los trabajadores En ese tiempo Se hablaba mucho De que Todos tenían Que sacrificarse Y Había que Pretarse El cinturón Porque la situación Del país Era muy complicada Entonces Yo le pregunté Bueno Usted dijo Que había que Apretarse El cinturón Pero los trabajadores Son los que más Están sufriendo Este aprete De cinturón Porque en ese momento Carcuro Le estaba preguntando Sobre el deporte De María Angélica Figari Sobre no sé qué cosa La condición De la mujer Y yo Hice la pregunta Que tenía que ver Con los trabajadores Y él se molestó Mucho Y me dijo Señor Aquí Todos se sacrifican Por igual Los trabajadores Son lo mismo Que los empresarios Es todo lo mismo Y no No hay ninguna Diferencia Entre trabajadores Empresarios Empleados Ya Al día siguiente Me llama El Coronel Sepúlvia Entonces Riendose Me dice Me llamó El general Pinochet Y me dice Que Tengo Un infiltrado Marxista ¿Y quién? Le pregunto yo Bueno El que me hizo La pregunta De los trabajadores Que era una pregunta Sesgada Y qué sé yo Yo lo tranquilicé Y le dije No Si no No hay ningún Infiltrado Marxista Pero además Me dijo Este señor Se parece a Luciano Cruz Y anda con El pelo Con el pelo largo Ya tenía un problema Con la gente De pelo largo Y además Yo usaba unos bigotes Como largos Así Y que me parecía Luciano Cruz Luciano Cruz Fue un militante Del MIR Uno de los dirigentes Principales Del MIR Que murió Antes del golpe Digamos De haber muerto Un 71 O 72 Digamos Y era Un tipo alto También Que tenía A veces Ese aspecto Que eventualmente Él dijo Que yo me parecía Pero ya lo encontré Tan Tan Estúpido Porque realmente Decir que Tal fulano Es un filtrado Marxista Porque Porque se parece A otra persona Con la cual No tiene nada que ver Muy rebocado Bueno eso fue Y al cabo Ya un tiempo Yo salí Y traté De De irme a estudiar Afuera Y me fui a Alemania Gané una beca Y estuve Como un año y medio Estudiando En Berlín Occidental ¿Con qué Sensación Van a entrevistar A Pinochet Se habla De apenas Tres meses Ya se sabía Se intuía Lo que estaba pasando O Iban con una sensación De temor ¿Cuál era El aspecto En ese instante? No No era una sensación De temor Pero Todo el mundo Sabía O sea A mí Me iba a buscar El viejo Marcelo Villarreal Me iba a buscar Al lugar donde yo vivía Que era la vía Portales En un departamento Yo vivía Con mi mujer Y mis hijos Y Yo sabía Obviamente Lo que estaba pasando Y Lo que pasaba Simplemente Tú estabas sometido A una Censura Total Completa Que Como que nadie Se puede imaginar Ya Mucha gente joven No se imagina Lo que era vivir En En estado De Toque De queda Permanente Prácticamente A las 6 de la tarde Nadie podía estar En las calles Entonces Tú sabías De qué De qué se trataba Lo pregunto Porque Después se ha instalado Mucho De Personeros políticos De otro ámbito Que dicen Nunca me imaginé No creí Lo que estaba pasando Y aquí llevamos Tres meses De dictadura Y ya sabía Lo que pasaba Bueno Hay gente Que yo No me explico Cómo Dice que no sabía Si era En el El comentario De los grupos De la gente Que se encontraba Con otra gente Se contaba eso Ya Pero obviamente Hay gente Que no No lo podía creer Mi mamá No lo podía creer Mi mamá Era Le molestaba Todo lo que pasó En el tiempo De la OP La escasez Y las colas Que le tocó ver Entonces tenía Una sensación Bastante Crítica Respecto De la De la unidad Popular Y lo que se había Vivido Entonces Ella no podía Entender Que a la gente La mataran Y la tiraran Al Mapocho O que hubiera Este tipo De De represión Ya Pero el resto De la gente Particularmente La gente Más o menos Relativamente Bien informada Tú sabías Lo que se publicaba En el extranjero Además O sea Lo que publicaba La prensa En Francia O en Estados Unidos El New York Times O el Washington Post Si no lo sabías Por acá Lo sabías Por afuera Ya Y aquí Todo el mundo Sabía Tú podías Hacer Que no sabías O O O Presumir De que no No sabías Pero Pero era obvio Que El país Sabía Que estaba Metiendo En un En un En una suerte De horror Digamos Y que no había Escapatoria posible En ese momento Mucha gente Claro Estaba en la opción De resistir Pero resistir Era complicado Ahora Tú puedes pensar Que se puede resistir A los carabineros En la plaza O O En el sur Pero en ese tiempo No Porque simplemente Te mataban O sea Es tan incomparable Una situación En una democracia Vibrante Como la que De alguna manera Existe en Chile Con lo que es Una dictadura Total Con control De los medios De comunicación Con control Con militares Instalados En todas las calles En todos los pueblos Los accesos De los pueblos En la escuela En la universidad Rectores que son militares Que están en la universidad Era un escenario Absolutamente distinto Te quiero invitar A que avancemos Al año 1986 Afganistán Tenemos el siguiente registro Hoy Estamos En Afganistán En el interior De la zona Liberada Por los Mujahidines Para llegar hasta aquí Hemos requerido Disfrazarnos Usar Ropa Afgana Como este Topi Un gorro afgano Una suerte De manta O poncho Y una larga tenida Un pantalón Muy ancho Con una cintura De prácticamente Tres metros Pedro Regada Es el Asistente De cámara Él Con él fue Bastante difícil Porque él Tiene un pelo Muy rubio Y lleno De De rizos ¿No? Tuve que cortarle El pelo Y Tiene que usar Unos lentes oscuros Tiene los ojos Intensamente azules Y la barba Se la embardunamos Con barro Para que Pasara por un Por un afgano Más O un pakistano Hoy Aquí tenemos una cuestión Anecdótica Pero que da cuenta De la situación También que se vivía En Afganistán Donde ustedes estaban Reporteando ahí En terreno Bueno Eso fue Bastante Bastante dramático También Porque Mientras estuví Llegar Ya fue Fue toda una aventura Llegar A Peshawar Y de Peshawar En Pakistán Y pasar A Parachinar Que una Aldea fronteriza Dormir Ahí en el suelo Durante tres días Esperando Poder cruzar Con los molladines Con los cuales Nos habíamos conceptado Subir Unos cerros Y al final Llegar A unas cuevas Y en una de las cuevas Que están Excavadas En la roca Nos dejaron ahí Para Con el equipo Y al día Al día siguiente Salimos A reportear Con ellos Mientras disparaban A helicópteros rusos Que estaban Sobrevolando Pero sin Mayor efecto Y en los caminos Donde estaban Los vehículos Los vehículos Soviéticos Estaban Desparramados Destruidos Por la fuerza De estos molladines Que se escondían En la montaña Y que me hizo recordar Mucho las imágenes Que ahora se ven En Ucrania Con los vehículos Rusos Incendiados Destrozados Pero bueno Después de De estar Grabando En los caminos De Afganistán Y regresar A las cuevas Nos dijeron Que no Que no podíamos Estar en esa cueva Y que nos habían sacado Todas las cosas Que teníamos que ir A otra cueva Permíteme un segundo Permíteme solo un segundo Porque tengo que hacer Una pausa ¿Qué pasó En esa otra cueva En la cueva Que los sacaron Y qué pasó A propósito De lo que estábamos Mencionando recién Ucrania En el siguiente registro Es parte de lo que vamos a tener Después de esta pausa Es la primera pausa de la noche Por favor No te separas De nuestra cinturina Y una cantidad De historias impresionantes Y también Vamos a conocer un poco También De Santiago Pablo En otra En otra mirada La mirada del padre Del abuelo Hay un ser humano Detrás de ese hombre rudo Que vemos Tras la pantalla Al regreso De la pausa Acá En Buenas noches a todos Cuando se trata De compartir Y disfrutar Hay que estar Bien acompañado Yo tengo El compañero perfecto Se llama Evan Williams El whisky americano Más antiguo De la historia Y que hoy Nos sorprende Con sabores intensos Y agradables Notas aromáticas Para transformar Cualquier momento En una experiencia Inolvidable Prueba tú también Sus sabores Apple Honey Fire Y por supuesto El sabor Que más me gusta a mí Que es Peach Y comprueba Que el bourbon Más antiguo Del mundo Está más vigente Que nunca Evan Williams Bourbon Don't Ripe Y tengo Esta caja De Evan Williams Con tres variedades De Evan Williams Santiago Y estas son Para ti Te los dejo ahí En tu mesa Para que luego Te lo puedas llevar Y disfrutar Bueno Tú eres un hombre De un buen whisky Del whisky El vino Y el pisco chileno Muy bien Una buena Buena combinación Y un hombre Que probablemente Está inscrito En la historia De la televisión pública De Televisión Nacional Como decíamos antes Junto a Pedro Carcuro Los dos personeros Con mayor data Acá en el canal Y probablemente En la televisión chilena Y estábamos viendo Antes de este archivo Histórico Que hay acá en el canal Respecto a alguna De las tantas Coberturas Que ha tenido Santiago Y habíamos visto Esta de Afganistán Y nos estabas contando Que les habían entregado Una cueva Para que estuvieran Pero en un momento Los cambian de cueva Nos cambian de cueva Pero yo me asomo A la cueva En que supuestamente Teníamos que haber entrado Y era una cueva Bastante grande ¿No? Estaban los muyahidines Habían como Siete o ocho Estaban desarmando Una tremenda bomba rusa Que no había estallado Ellos me habían contado Antes que De repente había Explosivos rusos Que no detonaban Y que ellos Los desarmaban Y armaban Bombas Para colocarla En los caminos Donde podían transitar Los vehículos blindados Los desactivaban así A sangre pato Los desactivaban Con destornilladores Y claro Era una cuestión Hominosa Porque Estaban rodeados Con esta historia Y cuando estamos Llegando a la próxima cueva Se produce una tremenda Explosión Y gritos Y gritos de dolor Y gente que está gritando Por todos lados Alá 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 Y corrimos Nosotros desgraciadamente No teníamos Un zangán En ese tiempo Y andábamos No andábamos Con cinta Digamos De video Que todavía Se habían Expandido Su uso Entonces corrimos Con linterna Para ver Esta Esta cosa Horrorosa Que había pasado Que era una suerte De catombe En la cueva Y yo me asumo Con la linterna Y había Una especie De laguna De sangre Y restos De las personas Que estaban ahí Y Ayudo a sacar A un Afgano Que estaba Prácticamente Reventado Pero que no había Muerto todavía Y que tenía Prácticamente Abierto el cráneo Y Y bueno Pudimos filmar Muy poco Porque no teníamos Ludo Y ellos tampoco Tienen luz Estamos hablando De De la montaña Y que no tenían Prácticamente Iluminación De ningún tipo Y nosotros Tampoco Así que De alguna manera Traté de contar Lo que había pasado Y ayudar También En lo que había Ocurrido Y poco después El Asistente El camarógrafo Que es Este chico Arreaga Que era muy joven Tenía De 18 19 años Y estaba Llorando Nunca había Visto La muerte De esa manera Tan Tan próxima Y pensando Que podría haber Estado En esa Misma cueva O si hubiéramos Salido Si no hubiéramos Demorado más Quizás nos habría Afectado Pero 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 fue un momento Terrible Y yo andaba Andaba con nosotros También dos Yo creo que eran Como mercenarios Japoneses Aunque ellos decían Que venían a ayudar Bueno a lo mejor No eran mercenarios Y había un También Un Un ex soldado Británico Que venía a luchar Con los Muy adetines Práctica Que incluso Se está haciendo Se está Utilizando ahora En Ucrania Y había también Un periodista Newsweek Uno gordito Que pasaba con diarrea Con esta alimentación Complicada Que se daba En estos lugares Entre Pakistán Y Afganistán Y al día siguiente Nos dijeron Que teníamos Que salir Y Y emprendimos La La retirada Fue Fue una experiencia Bastante Fuerte Que brutal La brutalidad De la guerra El sin sentido De la guerra Tengo otro registro Que voy a Yo perdón Pero yo creo Que las guerras Tienen cierto sentido No No diría Que son sin sentido Me gustaría escuchar eso El cual es ese sentido Que tiene la guerra Y también hacer la reflexión De por qué Y que mucha gente Lo dice Por qué tenemos que estar Por qué los medios Tienen que estar ahí Porque a un periodista Le encanta ir A lugares como ese Ya vamos a entrar En esa conversación Antes le quiero contar A ustedes que están ahí En su casa Viéndonos O aquellos que nos están Viendo después En redes sociales En las repeticiones Que en la vida Hay oportunidades Que no se pueden Dejar pasar Como la que te voy A contar ahora Porque ya comenzó El Ciber Entel Aprovecha hasta un 60% de descuento En equipos Y accesorios 60% de descuento Paga hasta en 24 cuotas Paga hasta en 24 cuotas Sin interés Y recibe en tu casa Con despacho Sin costo Ofertas exclusivas En entel.cl Entel Contigo En todas ¿Cuál es el sentido De la guerra Santiago? Yo escucho que hay guerras Que son justas Creo que hay guerras Que son necesarias Y creo que hay guerras Que son indispensables Yo no creo Que con Hitler Tú podías haber Negociado O tranzado No había otra salida A Hitler Había que combatirlo Y matarlo O sea Había que liquidar El fascismo El nazismo Había que hacerlo Ese era Ese era un trabajo De la democracia Y que tenía que asumirse Con convicción ¿Ya? Lo otro Era Simplemente permitir Que se instalara Un totalitarismo En todo el mundo El racismo Desarrollado Al máximo Y en el fondo La condición humana Se habría visto Degradada Si Si En los países Democráticos O los países De la alianza occidental No hubieran combatido Al nazismo Junto con 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 Rusia Obviamente Que siendo otro país Totalitario Al menos En esta pasada Luchó contra La Alemania nazi Pero al principio También tuvo una alianza Con la Alemania nazi ¿No? Entonces La guerra Se produjo ahí Y obligó Prácticamente A los rusos A intervenir También Porque los rusos Invadieron Los alemanes Invadieron Rusia ¿No? Al principio Se repartió Junto con Rusia Buena parte De Polonia Pero después Los alemanes Simplemente Siguieron Hacia Moscú Y fueron Derrotados Por una resistencia Heroica También De los Santiago De los rusos Así que yo creo Que hay guerras Que son Que son justas Y que deben ser luchadas ¿Por qué Es relevante Que un periodista De un país Como el nuestro Que no participa Activamente De esos conflictos Vaya a cubrir? Bueno Yo tengo Una visión Personal Para mí El impacto De la De la decisión La brecha Que se produjo En Chile Durante el golpe Militar El hecho Que se generó Esta Esta Trinchera Política En que Triunfaron Los extremos Y que la gente Más mesurada O más moderada Prácticamente Quedó De lado Y al final Llegamos A suerte De baño De sangre Con los Militares Me hizo pensar Que de alguna manera Teníamos que Contribuir Para decir Estas son Las consecuencias De una guerra Esto es lo que Se produce Entre Hermanos Esto es lo que Se produce En una sociedad Que se ve Fragmentada Y fracturada Yo eso Lo viví También En Yugoslavia Que es la tierra De mi papá En Bosnia Y en Segovina Y en Croacia Es decir A 200 Kilómetros De Viena Que es Uno de los Centros De la cultura Más refinada De Europa Se vio Una guerra Una limpieza Étnica En que tú Matabas Al adversario Ya sea Servio Croata O Bosnio Y lo Hacías Violaciones Masivas De la gente Matabas Niños Entonces Tú decías Es una locura Demasiado Grande Y Yo Quiero contar Esa historia Para que en Chile No se vuelva A producir Esa fractura Que nos llevó Al golpe de estado Y a una larga Dictadura Pero además Creo que Contar la guerra Son historias Demasiado entrañables En que tú cuentas El sufrimiento De la gente La muerte De los niños De los inocentes La injusticia De algunos De algunas causas ¿Ya? Ahora mismo En Ucrania Hay gente Que apoya La invasión De Rusia De Ucrania Y tú dices Pero ¿Cómo se puede apoyar Si Rusia invadió Un país Que era independiente Y que tenía Una democracia imperfecta Probablemente Y con Con grados Altos de corrupción Pero era un país Independiente Con fronteras Reconocidas Internacionalmente Las Naciones Unidas Y de repente Tú lo invades Yo estuve en Ucrania En el 2014 Cuando Cuando estaba Incubándose Este huevo De la serpiente De la violencia ¿Ya? Y Ya estaba La gente Que era prorrusa En Donetsk Luchando Contra los Ucranianos Y era una situación Que se mantenía De alguna manera Estabilizada De hecho Tengo un video Tuyo En Ucrania Que vamos a ver Luego Pero antes Te quiero contar Que nos está Que hay productos Que nos han acompañado Toda la vida Como el yodo Que está presente En la área de la salud El nitrato de potasio En la industria De la alimentación Las sales solares En las energías limpias Y el litio En la electromovilidad Los productos De SQM Ayudan A mejorar Nuestra calidad De vida Y es importante Que lo sepamos Lo comentamos acá En Buenas noches A todos Hacemos una pausa Y al regreso Tengo Un registro Justamente En Ucrania El año 2014 Lo que estaba contando recién Santiago Y también Vamos a conocer Ese lado De papá De abuelo De Santiago Pavlovich Una de las figuras históricas De TVN Ya regresamos Cuando se trata De compartir Y disfrutar Hay que estar Bien acompañado Yo tengo el compañero Perfecto Evan Williams El whisky americano Más antiguo de la historia Que hoy Si hoy Nos sigue sorprendiendo Con sabores intensos Y agradables Notas aromáticas Para transformar Cualquier momento En una experiencia Inolvidable Prueba tú también Sus sabores Apple Honey Fire Peach O Black Y comprueba tú también Me encanta ese sonido Que el bourbon Más antiguo del mundo Está más vigente que nunca Evan Williams Bourbon Downright Salud Bien Ahí teníamos Este buen consejo De Evan Williams Santiago Pavlovich Con nosotros Esta noche Y habíamos quedado Con este registro Que les quiero presentar Año 2014 Ucrania Donde En palabras de Santiago Se estaba empezando A incubar Este odio Miren por favor Ya chiquitito Colócate detrás mío Ahí observamos Un tanque Muy bien No disparen más No disparen Vienen gritando Y nosotros corriendo Ok ¡Suscríbete! Ay ¡Ay! ¡Ay! Tungente ¡ichería! ¡No, persona, persona, mujer! ¡ tendsta lo que no más! ¡I gusto ¡Vamos, Calle! ¡Vamos, calle! ¡Vamos, calle! ¡No, aftro!! ¡ narration Un soldado dispara al auto. Al principio pensaba que estaban confundiendo la cámara con una bazooka. Más tarde me contarían que el zooka es un insulto feroz. Y mientras trataba de atisbar qué pasaba con mi compañero Nelson, una patada en la espalda me hace gritar de dolor. Un equipo británico graba la escena desde lejos. A Nelson se lo llevan y yo observo desde el suelo mientras nuestra cámara sigue registrando la escena. Perdóname, ¡jornalista! Pero él es mi amigo. Es bien impactante el registro, Santiago. Sí, pero la imagen que estoy en el suelo es de una cámara de un periodista británico. Eso lo mandaron a todo el mundo, digamos, pero en ese momento llegó a Chile también. No, 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 no. Afortunadamente las patadas, yo estaba con el, ¿cómo se llama? Chaleco. Con el chaleco antibalas, ¿no? Que tiene una placa de metal en la espalda y en el pecho y por eso no me dolió más. Pero tampoco yo pienso que querían matarme, no sabían como asustarnos y en definitiva al final me fui caminando junto con el guía, con el fixer que llaman el traductor. Y llegamos donde los ucranianos y de hecho de repente ellos nos invitaron a bajar a la rinchera porque iban a comenzar. Me contaron la sesión, suerte de sesión de los disparos que se hacen con los morteros. Y ellos también disparaban, entonces disparaban 12 a 18 morteros y después venía una pausa y cada cierto tiempo venían los morterazos de nuevo. Y al final ya salimos y volvimos. Yo estaba con los, yo estaba con los prorrusos en ese momento, no con los ucranianos. Hemos hablado acá del pensamiento, lo que planteas tú, de por qué es relevante que un periodista chileno cubra este tipo de hechos. Tú tienes vocación y te gusta estar ahí, es parte del llamado profesional que has sentido toda tu vida. Pero también aquí hay familia, ¿no? ¿Qué te dice tu gente? Porque en momentos como este y en otros tantos has estado cerca de la muerte o del riesgo o de algo que pueda ser más permanente. ¿Cómo manejas esa sensación, esa emoción con los tuyos? Bueno, yo creo que soy un poco descriteriado, pero en realidad no era lo que más me preocupaba, te voy a decirlo honestamente. Yo sentía que mi mujer de entonces iba a atender perfectamente de mis hijos si pasaba algo. Y ellos saben que cuando uno está en un conflicto de esta naturaleza te puede pasar algo. O sea, cuando estuve en Bagdad con el Rafa Cabada y con Alejandro Leal, bueno, también podía haber pasado algo esto. Y de hecho pasó cuando un proyectil de un tanque norteamericano impactó en el hotel palestino en que estábamos nosotros. Y el Rafa estaba en un piso, dos pisos más arriba de nosotros, en otra posición con otra cámara. Y cayó este bus, este disparo del tanque y mató a un periodista ucraniano y a un periodista español, un camarógrafo español, Javier Kous. Y eso fue también tremendo porque en el fondo tú estás con otros cien periodistas extranjeros y de repente estás grabando la guerra, estás grabando la llegada de los tanques norteamericanos y la resistencia de la Guardia Republicana. Y de repente la guerra te estalla ahí mismo, ¿ya? Y tú ves la muerte y las pocas periodistas mujeres llorando y hombres también llorando. Para mí esa fue una visión bien tremenda porque cuando llegó el impacto al hotel, ya había pasado un momento, pasó el fragor del combate que se produjo justo en un puente que estaba más, digamos, a un kilómetro de donde estábamos nosotros. Y el traductor me llama desde abajo del hotel para decirme que bajara rápidamente que había pasado algo terrible. Y yo como estaba en el piso 11 no advertí eso. Y ahí me muestra un forado que estaba en el hotel por el otro lado, porque este es un hotel que tenía una forma así como una B. Y mi preocupación era el Rafa Cajada, porque yo le había dicho que se instalara ahí para tener un ángulo distinto del combate. Y claro, me da lata subir del piso 16, pero decía capaz que le haya pasado algo. Cuando se abre la puerta del ascensor y salen los mexicanos, que eran de, no sé si eran de Televisa, y salen gritando en español, abran paso, abran paso, y vienen cargando en una colchoneta a Couso, que era español. Y yo me acerqué inmediatamente a migrar, retrocediendo, mientras ellos avanzaban. Y yo soy bastante alto, ¿no? Y soy alto en casi cualquier país del mundo. Y ahí podía ver a Couso, que venía con los ojos muy abiertos y con el mentón desgarrado y con el hueso, el fémur asomando blanco aquí. Porque no sé si fue la misma bomba o esquirlas que lo rasgaron, lo desgarraron completamente. Y yo sentía que él me miraba, porque yo era el grandote que iba como retrocediendo, siempre pensando que podía ser el cabada. Hasta que me di cuenta que no era cabada y que lo metieron en una camioneta abierta y se lo llevaron al hospital y murió 15 minutos después. Y después encontré, bueno, nos abrazamos con Rafa Cabada, que había participado ayudando primero a auxiliar al periodista ruso que murió arriba. Y después el traslado del periodista español. Y después además me tocó encontrarme con Alejandro Delgado, creo que era el periodista mexicano, en la suite. Y ellos tenían una suite, tenían muchos recursos. Tenían mucho whisky y ahí nos pequeábamos y mucha cerveza. Entonces me dijo que me quedara un rato y quería hablar conmigo, en medio de este ambiente como de una película de Blade Runner, con el humo negro sobre la ciudad de Bagdad. Y me empieza a contar que cuando sintió el impacto y se estremeció esa parte del edificio, pensó que el hotel se iba a venir abajo, se iba a desplomar. Y me dice, y no sé qué me pasó. Yo corrí, me metí en la escala y empecé a bajar desesperado hasta llegar al frente donde había una estatua de Saddam Hussein. Y de ahí me quedé asesando, esperando que se desplumara el edificio. Y ahora no me puedo perdonar el no haber asistido a los compañeros que murieron y estaba como desolado. Todo esto, mientras la ciudad con el humo se iba ennegreciendo en un atardecer gris y plomiso, plumbeo, era una cosa surrealista casi. Y yo trataba de consolar a este periodista que era un tipo joven que prácticamente no había visto muchas muertes en su vida. Y yo, bueno, yo ya tenía alguna experiencia, incluso en una guerra anterior en Kuwait, que había visto muchos muertos y que había estado junto a personas que estaban agonizando. Yo trataba de consolarlo, pero era difícil, porque si no tienes un cierto espíritu para estar en la guerra, bueno, no hay que ir. No todos los periodistas tienen que hacer lo mismo, no todos estamos preparados para eso, para reportar distintas cosas. Generalmente tú buscas un poco tu alero, tu nicho donde tú puedes desarrollar quizás tus modestas habilidades. Pero tanto como la muerte de esos dos periodistas con los cuales estaba desayunando en la mañana o el día anterior, es como la reacción de un periodista que estaba anonadado por lo que había pasado. Santiago Pavlovich, sus historias las comparte con nosotros esta noche acá en nuestro programa. Quiero hacer un paréntesis, solo un paréntesis para contarle algo totalmente luminoso, totalmente lindo. Atención todo Chile, porque este 12 de octubre parte un show imperdible. Jumbo y la Corporación Cultural presentarán el Gran Circo Isla Sana, una maravillosa aventura donde descubrirás junto a Jumbito qué rico es comer saludable. Van a visitar 18 ciudades desde Arica hasta Puerto Montt. Así que compra tus entradas en circoislasana.cl y disfruta tú también de este gran espectáculo en vivo. Circoislasana.cl Te lo comentamos acá en Buenas Noches a Todos con Santiago Pavlovich que nos acompaña el día de hoy. Y decíamos de este otro lado de Santiago Pavlovich, más allá de este reportero, este periodista que ha estado en estos lugares de tanta violencia, dejando su testimonio, trayéndonos estas historias, estas pinceladas. Padre de seis, abuelos de trece. Ese es el registro que tiene Santiago Pavlovich en su lado paterno. Así es, tengo, esto es, digamos, dos relaciones. Con mi primera mujer tengo cuatro hijos, que son tres abogados, y el cuarto es médico, afortunadamente para mí es geriatra, entonces... Qué bueno eso, qué práctico. ¿Esta abogado y geriatra está bueno? Garantía de trato. Y tengo un hijo de 15 y también tengo una niña de 7 años que, como dicen los ciúticos, me roba el corazón. Me roba el corazón. Oye, trece nietos, una familia numerosa. Trece nietos, no soy un buen abuelo, porque en realidad es medio raro ser papá y ser abuelo al mismo tiempo. No los veo siempre. A mi hija mayor, que ya tiene más de 50 años, la veo menos, se fue al sur con su marido, que ahora se está dedicando más bien a la política, que es Cristian Barquen. Hablo, trato de hablar con ella por teléfono, pero ahora está muy solicitado la pareja. Sí, claro, está. Por razones más bien políticas, razones amarillentas. Y bien, a los otros niños los veo menos, en realidad. Tú ocupaste una expresión que los que somos papás la usamos muy habitualmente, esto que tu hija pequeña te roba el corazón, que puede sonar como dulce, cliché, pero es real. ¿Cómo es tu relación a esta edad con tu hija pequeña? Bueno, es bastante intensa, porque yo la llevo todos los días al colegio. A veces la voy a buscar al mediodía, digamos, a la hora que sale del colegio. Y el sábado, domingo, trato de salir con ella. Y si el día está más feo, juego, pero generalmente jugamos dominó. Le estoy enseñando a jugar al naipe. Quiere aprender ajedrez. Es una chica muy lista. Se puede hablar de distintos temas con ella. Ama los animales. Le he comprado muchos libros de animales, de serpientes. No sé, la hora que quiero viajar con ella fuera del país en algún momento. Me abruma la posibilidad de morirme antes de que ella tenga una cierta edad que le permita tener una suerte de independencia. Es una de las cosas que me angustia un poco. Porque realmente una hija que yo la tuve era una edad provecta. Pero, bueno, confío mucho en su madre. Pero obviamente me complica eso de la muerte. No me asusta la muerte, pero me asusta el que mis hijos no tengan una adecuada protección paternal en buena parte de su vida. Tengo la fortuna de conocer a Larita Pavlovich. Y efectivamente es una niña muy especial. Se puede hablar de muchos temas. Es muy despierta, muy inteligente y también es muy telegénica. Mira. Hola, papá. ¡Sorpresa! Apuesto que no pensabas que yo iba a estar aquí. Te quiero mucho. Y eres bueno y generoso. El mejor papá que se podría tener. Me gusta cuando jugamos a las almohadas, a los naipes y juegos en la piscina. Te quiero. Sí, sí. Se me cayó el teléfono y desaparecieron. No. Bueno, todos mis teléfonos, pero al mismo tiempo desaparecieron las fotos que yo le tomaba. Pero que la tengo de dos años y que no la veía de flojo, de aragán. No la veía metido en... No la tenías en la nube tampoco. No. Entonces, ese es uno de los grandes... Si alguien me escucha, por favor. Si alguien sabe... Me devuelva el chip nomás y estoy feliz. O que me devuelva las fotos. Pero ahí tenía fotos de ella en distintas partes, en la playa, en el agua, cruzando, viendo animales. Eso fue el fin de semana pasado. Esto fue el sábado. El sábado recién pasado. Plaza Colombia. Plaza Colombia. Plaza Colombia. Ahí en Vitacura. Si alguien descubrió un teléfono celular en la Plaza Colombia de Vitacura, por lo menos el chip con la fotografía de Santiago se lo va a agradecer. Pero claro. Podemos hacer una campaña. ¿Qué dice tu hija sobre tu trabajo y sobre lo riesgoso que puede ser ciertas coberturas? No, yo no hablo mucho de ella porque además tampoco ha sido, este último tiempo tampoco ha sido muy riesgoso. O sea, ¿qué más quisiera yo que estar en Ucrania? Ahora. Ahora. Y hace algunos meses. En este momento se está viviendo una situación que hasta hace varios meses o hace un mes era increíble. Una contraofensiva ucraniana en el área que ya declaró anexada Putin. Entonces hay una ofensiva, hay un enfrentamiento de tanque y de infantería y de blindado que es tremendo, que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí están luchas, distintas posturas. O sea, los rusos creen que Ucrania de alguna manera es simplemente una provincia rusa. Claro, y la tienen que recuperar. Pero los otros tienen una convicción de estar luchando por su independencia. Pero quiero entender algo, porque recién me dices que algo que te abruma es morir antes que tu hija tenga una cierta edad. Pero por otro lado me dices que más quisieras que poder estar en un lugar que es riesgoso. ¿Pudiste ir y no fuiste por tu hija o no se ha dado la oportunidad e irías igual? No, no, yo creo que en este momento tenemos problemas económicos en el canal para tener un equipo que puede estar, llegar y que tú no sabes exactamente cuándo va a salir. Cuando fuimos a Irak, tú sabías qué día llegaba, pero no sabías porque estuvimos como 50 días. Si eso estuviera solucionado, te dijeran Santiago, tenemos los recursos, ¿puedes ir? ¿Irías? Sí, claro. A pesar del temor a morir y dejar a tu hija. Sí, porque es parte importante de mi vida eso también. Ya no solamente vivir del recuerdo de las guerras que estuve, sino que me gustaría seguir contando historias que tienen que ver con la guerra, con la muerte, con la gente que lucha y que muere y por qué está luchando y por qué muere. Yo encuentro que son historias entrañables que conmueven y que en el fondo te hacen pensar y reflexionar sobre la vida que estás llevando y ver qué cosas son rescatables de la vida. Pero para mí el reporteo en esos lugares de conflicto particular, particularmente ese tipo de conflicto, para mí es como parte de mi vida, de mi sangre, de lo que yo quisiera hacer regularmente. Tengo un tesoro de tu vida, Santiago. Pero antes tengo que decirle a usted, este nuevo amigo, que puedes realizar tus mantenciones a cero pesos. ¿No se equivocó? ¿Lo escribieron mal? No, no. ¿Es en serio? ¿Cómo van a estar hablando de cero? Sí, parece que no fuera verdad, pero es verdad. Si compraste tu Nissan desde el 1 de abril del 2021 o del 2022, tienes mantenciones a cero pesos. Sí, tal cual. Revisa las condiciones y agenda tu obra en nissan.cl. Totalmente gratis. Cero pesos. Maravilloso, ¿sí? Nissan es lo que es, porque son buenos. Les voy a contar algo. Tengo ese tesoro que voy a compartir con ustedes. Permítame un segundo. Me voy a poner de pie. Te lo traigo de inmediato porque lo tenemos en esta caja. Aquí está. Me lo llevo. Quiero que lo veas. Aquí hay algo relevante de tu existencia. Me gustaría que lo vieras. ¿Era el teléfono o no? No, ojalá estuviera el teléfono. Sería bueno. Pero hay algo que te remonta a tu existencia, a tu ser. Bueno, esta es la única foto que tengo de niño. Cuando tenía los dos ojos todavía en el sitio, digamos. Y esta es mi mamá. Y vivía en un campamento mirero en Caletones. En el fondo se ven los cerros. Y es la única foto que tengo con mi mamá a esa edad. Prácticamente meses después de que me fuera a tomar esta foto, perdí mi ojo izquierdo en una batalla, en una guerra que perdí, en la que fui derrotado por mi hermano mayor, ¿no? A unos tíos o compadres de mi papá se les ocurrió regalarnos arcos y flechas. Y arcos y flechas que se enterraban, porque incluso tenía una punta media metálica. Ah, ya. Entonces un flechazo me llegó en el ojo izquierdo. Después, hasta mucho tiempo después, se comentaba que yo lo había perdido en una guerra o reporteando un conflicto. Bueno, no. Fue cuando... Cuando... Cuando era niño, un poco mayor que en esta foto, ¿no? Ese es el peinado que se usaba en esos tiempos. Y mi mamá era la que hacía los... Mi mamá era costurera, ¿no? Ajá. Y ella era la que hacía los trajecitos de mezclilla que usábamos todos los... Porque éramos cinco hermanos, entonces la cuestión no era fácil. Se hacía la ropa en esa época. Gente de mucho esfuerzo tus padres. Mira, mi mamá era costurera, nunca fue a la escuela. Mi abuela era empleada doméstica. Y vino a Chile como empleada doméstica de una familia rica en Rengo, que eran los Gardia Zabal. Mi abuelo primero se había ido a buscar fortuna en Estados Unidos. Le fue mal porque llegó el crack de 1930 y tuvo que volverse a España. Y de ahí se fue a Cuba con su hijo mayor de ese momento, en Camagüey. Y se instalaron ahí los dos. Mi abuela que ya estaba... No podía vivir más en el País Vasco, en Bermeo donde estaba. O en Algorta. Y decidió venirse a Chile y pasar por Cuba para hablar con el marido y ver la posibilidad de que se fueran los dos a Chile. Que se vinieron a Chile. Y la verdad es que ellos venían como en el Titanic, en el piso de abajo. Y solamente mi mamá, que tenía 13 años, le dio una pataleta de llanto. Y hasta el capitán escuchó y pidió que le pasaba a esa niña. Y era que quería ver a mi papá, a mi abuelo que estaba en el muelle. Y que quería ver a su familia. Bueno, se vieron, se besaron. Y él volvió a La Zafra, donde trabajaba con su hijo en Camagüey. Y ella siguió a Chile para trabajar como empleada doméstica. Y juntó dinero y le mandó a Cuba. Y al final mi abuelo pudo viajar en un barco a Chile a juntarse con mi abuela. Y juntarse con mi mamá. Y bueno, tenía otras dos hijas que se murieron de tifu en algún momento. Y ahí se juntó con mi papá, que lo habían mandado de Yugoslavia teniendo nueve años. Increíble. Nueve años lo metieron en un barco y lo mandaron. Y llegó a Antofagasta, pero después a Taltal. Y en Taltal había unos primos que lo recibieron y empezó a trabajar en Taltal. Y después empezó a moverse por las distintas oficinas salitreras, Sierra Gorda y todas esas partes. Qué linda historia, familia. Gracias por compartirla con nosotros, Santiago, a raíz de esa fotografía con tu madre. Hacemos una última pausa y ya seguimos con Buenas Noches a todos. Estamos en Buenas Noches a todos con Santiago Pavlovich. Recordando la historia de Santiago Pavlovich. Recordar también la historia de la televisión pública, de forma especial. Cuántos reportajes, cuántas historias. Y también conociendo ese lado humano que no tantas veces usted probablemente ha escuchado sobre este hombre, un baluarte de la historia de este canal. Y Santiago, yo sé que tú disfrutas de cosas ricas. Te gustan los atardeceres de Quintay, acompañado de un buen vino, grata compañía de tu familia. Y por eso nosotros acá le hacemos entrega a todos nuestros invitados de presentes que son parte de pequeños emprendimientos. Y este es uno de ellos, es un pequeño gran emprendimiento. Club Vinos y Quesos, apasionados por el picoteo. El Instagram es clubvinosyquesos, arroba clubvinosyquesos. Y ellos te mandan esta caja en su interior. Bueno, hay una carta de presentación. Y hay, mira, hay hartas cosas ricas. Ahí no sé si se alcanzará a ver, pero hay vino, hay queso. Ahí lo vas a poder disfrutar. Y lo vas a poder gozar para que te puedas tomar y disfrutar con los tuyos. Te voy a invitar a que te pongas de pie, a pesar de lo humillante que resulta esto, porque este hombre es demasiado grande. ¿Cuánto es tu altura, Santiago? Bueno, acostumbrado a medir un metro noventa y siete, pero uno se empieza a achicar, así que debo estar en un metro noventa y cinco. Menos mal que se está achicando. ¿Cómo habrá sido antes? Santiago, siempre es un gusto conversar contigo. Chao, viejo. Muchas gracias. Y mucho éxito para ti. Muchas gracias. Y gracias por todo lo que tú también le has dejado a este canal. Es parte de nuestro deber también contar. Esa historia es. Ok. Bueno, nosotros nos juntamos el día lunes, que es feriado, pero igual tenemos programas. ¿Cuánto quién viene el lunes, o no? Anita Alvarado estará con nosotros el día lunes. O sea, la nueva vida de Anita, la hemos llamado, porque ha dado un vuelco en su existencia. Te lo vamos a comentar este lunes acá. Anita Alvarado. ¿Sabes qué me agarró? ¿Ves un día? ¿No te puedo creer? Sí. ¡Ah! Estaba calladito, ¿eh? Vamos a ver. El productor estaba asustado. Le decía, no, pero ¿cómo? Te van a sacar una foto. Va a ser escandaloso. Y tú, no, no, se lo voy a contar yo después. No, tú sabes que además jugué un... Ella tenía una mesa de pool en su casa. Entonces me desafió un partido de pool. Ya le dije, yo juego, pero no mucho, ¿no? Y le gané el primer partido. Dijo, no, la revancha. Y le gané el segundo partido. Y ya apostamos, me dijo. Ah. Porque ahora sí que te voy a ganar. Entonces yo, no soy muy fino para esas apuestas. Entonces le dije, un PLR. Pero ¿cómo? ¿Una patada? Sí. Ya, pues me dice. Y le gané el tercer partido. Y sentala ahí para que yo le pegue. Entonces yo me saqué el zapato. Dije, para que no duele tanto, voy a sacar el zapato. Y tenía una papa y el dedo gordo estaba asomando. Entonces, yo le gané y le pegué la patada en el trasero. ¡Fa! Y ella cayó casi sobre la mesa de pool. Y está bien, disculpa, yo acepté la apuesta. Así que... Podías preguntarle respecto de esa apuesta que perdió. ¿Qué sintió con la apuesta que perdió? Vamos a ver si Anita mantiene la misma historia. Será hasta el lunes. Muchas gracias a todos. Chao. ¡Suscríbete al canal!